hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de electrónica en esta ocasión quiero mostrarles un pequeño tips que nos puede ayudar en la comprobación de capacitores tipo smd recordemos que estos pues no traen el valor o algún código escrito en su cuerpo entonces habíamos dicho que estos capacitores pues no nos deben marcar continuidad ponemos nuestro multímetro en esa opción y comenzamos a hacer la comprobación como ya habíamos mostrado ok vemos que éste pues nos da continuidad entonces pensaríamos que se encuentra en mal estado vamos a hacer lo siguiente vamos a coger unas pinzas vamos a unir los dos pines digámoslo así y vamos a descargar el capacitor que aparentemente nos dio continuidad y nos hace pensar que está en mal estado y ahora sí vamos a hacer la comprobación nuevamente y vemos que ya no nos da continuidad entonces en algunas ocasiones algunos de estos capacitores pues se cargan y nos dan continuidad y podemos pensar que está en mal estado pero no es así listo bien amigos gracias por vernos no olviden suscribirse en esta ocasión con este pequeño tip en cuanto a los los capacitores y los capacitores smd no olvidemos si nos da continuidad pues lo descargamos y hacemos nuevamente la comprobación no olviden suscribirse a nuestro canal y recuerden nunca dejemos de aprender nos vemos en un próximo vídeo tutorial